Esto es parte del programa de VIH y SIDA y otras ITS que está bajo la supervisión del Programa Nacional de la Nación Argentina y depende también del Programa Nacional, el Programa Provincial, perdón, Córdoba. Desde hace unos años se está promoviendo esto del testeo voluntario, gratuito y confidencial a los fines de aumentar el testeo de la detección temprana, digamos, de los casos de VIH porque lo que se está viendo es que muchos diagnósticos son tardíos, o sea, el paciente acude a la consulta cuando ya su sistema inmune está afectado, está invadido por alguna enfermedad oportunista, que es lo que le pasa al paciente que ya tiene varios años de infección. Entonces la idea es que toda la población se testee y de ahí en más, en función de resultados, se cuide, o sea, tome las medidas para que su resultado se mantenga a través del tiempo. Si nosotros podemos detectar los casos de VIH de forma temprana, lo que actualmente se está haciendo es brindándole tratamiento a esos pacientes y si uno consigue que la carga viral sea indetectable, que es lo que se logra generalmente con el tratamiento, se va a disminuir la posibilidad de contagio. El paciente que está con carga indetectable tiene menos posibilidades de contagiar que el paciente que no se trató nunca o que quizás no se trató porque no se enteró que tenía VIH. Doctora, con respecto a los resultados, ¿cuál es el procedimiento que se sigue una vez que se ha hecho el test? Sí, acá en el marco de la campaña, en realidad las campañas de testeo incluyen lo que se llama pre-test y post-test. En el pre-test está esta gente que ven aquí, o sea, donde se le informa al paciente acerca de la patología, él expresa de forma escrita, que es lo que reglamenta la ley de VIH, expresa de forma escrita la voluntad de hacerse el test. Se realiza el test acá, estamos haciendo test rápido para VIH y para sífilis. En este momento son 15, 20 minutos de corrida, está el resultado. A los chicos les demora un poco más porque tienen que hacer el asesoramiento pre y post-test. Estos resultados se los va a entregar los profesionales y le van a dar el aconsejamiento necesario en cada caso. O sea, ante un negativo, ¿qué significa un negativo? Si da un resultado inválido, ¿qué es una posibilidad que tiene que hacer? Y si es un positivo, también, ¿cómo sigue?